25 equipos laptops fueron donados por la empresa Smart Recycling en el Instituto de Fe y Alegría ubicado en el sector de San José en el estado de Aragua. Un total de 1.400 alumnos serán beneficiados por esta iniciativa del joven Tony Cervagio, ingeniero en el área de informática egresado de la Universidad Bicentenaria de Aragua. La escuela tenía un equipo de 10 o 15 años de antigüedad y como dije la idea es poder crear un desarrollo sustentable en donde podamos crear incubadores como este a nivel nacional y de esta manera poder impactar la vida de niños que no tienen acceso a tecnología, que no tienen acceso a equipos y poderles dar las herramientas necesarias para poder competir en el mundo de ahora. Este laboratorio es el primero con el que cuenta esta institución que ha sido apoyada por la empresa privada e instituciones gubernamentales. Somos una escuela técnica con muchachos entre los 11 y los 17, 18 años algunos porque vamos hasta sexto año. El beneficio es de gran impacto porque la población que tiene fe y alegría básicamente desde su fundación es con comunidades de muy bajos recursos. Muchachos que tienen poco acceso quizás a la tecnología y a mantenerse en el estudio sin aprender un oficio. Se tiene proyectado aplicar esta metodología en un número mayor de instituciones educativas del Estado de Aragua con el propósito de impulsar el conocimiento entre los niños y jóvenes de la entidad.